Lamentando mucho, de verdad, la muerte, como la inseguridad se apodera de Venezuela. Imagínese, ayer fue asesinado un concejal, presidente del Consejo Municipal, pastor cristiano. Dentro de su iglesia no respetaron ni su iglesia, Ronald Soto, concejal del partido de gobierno, porque era de un nuevo tiempo. Así está la inseguridad en Venezuela. No respetan nada, absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque definir incluso la delincuencia en Venezuela es difícil. A veces uno no sabe si es preferible entenderse con los malandros que con los otros malandros uniformados. Este fin de semana llevamos, mañana en nuestra columna, llevamos una importante denuncia contra otro órgano de policía de Maracaibo. Y bueno, ahí está la situación. ¿Cómo está la inseguridad? No respetan nada. No hay temor de nada. Así estarán desprotegidos esos delincuentes, que pueden actuar libremente porque se sienten, como es que dicen, guapos y apoyados. Mi palabra de condolencia a la familia del señor Ronald Soto y a toda la militancia de Un Nuevo Tiempo y a los surianos. Esto demuestra una vez más cómo está la llamada a inseguridad. Por eso es que me río cuando veo las declaraciones del sector empresarial, la capacidad operativa ha aumentado el 10. O sea, no se puede hablar de mejoría en Venezuela cuando hay una alta población con hambre, una alta población que migra a pesar de que muere en el camino, lo agarran bandas de traficantes y de tratas de blancas, de niños, etcétera. Y bueno, y estamos viendo también que no se puede hablar de mejoría en el país. Miren que con las lluvias el desastre que se ha armado en el país, inundaciones. O sea, el desarrollo no es meramente un índice numérico económico, es mucho más que eso. Pero es lo que algunos políticos no terminan de entender. Y así comenzamos el programa de hoy con esta pequeñísima reflexión sobre la situación de un país que está lleno de problemas por todos lados. Vamos a romper.